Jueves 8 de abril del 2021, cuarto menguante, divina misericordia, Constanza. Constanza se llamaba la esposa del Dr. George. Walterio Cole, ese fue el primer grupo de rock and roll aquí, Walterio Cole. ¿Estaba Milton Pelai también? Milton Pelai, no, y el de la publicidad. ¡Ay, Nandis, diva! ¡Nandis, Nandis! Y los hermanos Pichardo. Amancio, Alberto, Dionisio, Lorenzo, Pompilio Brower, médico y especialista en minas. Día de la especialista de la belleza. Hay que felicitar a Martica. Conmemoración del holocausto, recordar la matanza de personas judías en manos de los nazis en Alemania. Extinción de una raza. No pudieron. Un día como hoy, nacieron uno de los castaños Guzmán, Julio César, ex presidente de la Junta Central Electoral, ex juez de la Suprema Corte de Justicia, hermano de Servio Tulio Castaños y hermano del rector de UNIBE y director de la Plaza de la Salud. También hay una hembra que es casada con un economista. Los castaños Guzmán. Señores, fue una buena junta, ¿eh? Usted puede decir lo que le da la gana, porque aquí le etiquetan a una gente y se jode para toda la vida. Rafael Guillermo Minicucci Vila. Rafaelito Minicucci fue administrador de la cervecería muchos años. Aquí hay personas que trabajaron para empresas grandes mucho tiempo, Kuki Córdoba y en La Shell, Rafaelito y Minicáforo en la cervecería, en fin. Luis Carpio, ingeniero, Olga Torres, hija del señor propietario de la farmacia Torres en San Pedro de Macorís, hermana de Vilma, mi prima Vilma. César Antigua, farmacia Ana María. Señorías, señores, hay muchas cosas, ya aclaramos un poco lo de, o no confundimos más con, aclarando con la discusión con el amigo Carlos ahorita, que él insiste en que los problemas que son muy difíciles de tratar, como que es mejor no tratarlos. No, sí, explícame cómo es. Lo que pasa es que la banda está borracha. Lo que pasa es que a veces uno tratando de resolver un problema crea otro problema. Esto es lo que pasa. Así nos hemos pasado la vida, tratando de evadir los problemas principales por evitar problemas pequeños. No se va a resolver el problema de los abusos contra las mujeres si no se hace un estudio del por qué eso ocurre. No se va a resolver el problema de la policía si no se colocan en la policía los que saben de policías. Entonces, nosotros tenemos aquí la comisión, esa comisión tiene 21 miembros. Esos 21 hay muchos que yo no los conozco. Por ejemplo, yo no sé quién es Juan Ramírez, no sé quién es Bautista López Garcías, no sé quién es Carolina Santana, pero sé que Servio Tulio es el presidente de Finjus y sé también que Monseñor Francisco Osorio es el jefe de la Iglesia Católica, pero que además de ser el jefe de la Iglesia Católica, tiene un rango militar y creo que es teniente general. Entonces, un teniente general, yo no sé si puede ser presidente de esta, puede ser miembro de esa comisión. Dice, no, en su condición de jefe de la Iglesia que está, usted no puede desdoblarse. Hay algunos... Mejor en esa comisión debió haber habido gente con experiencia en apresamiento, gente con experiencia en haber sido atracado, asaltado, o gente que pudieran, que tengan algún tipo de, aunque sea experiencia directa, indirecta o circunstancial, con respecto a lo que se piensa reformar. Hay también muchos académicos. Señores, hay que saber, nuestro presidente de la República, ¿de dónde viene? ¿Quién es? ¿Dónde estaba antes del año 90? Él no estaba tigereando en la calle. Él no estaba en la Federación de Estudiantes Dominicanos de Izquierda. Él estuvo en todo el proceso de formación y crecimiento de la Universidad OIM. Ahí hay muchos que son amigos y compañeros de trabajo, porque a las reuniones no iba José Rafael Abinader. A las reuniones de las universidades, quienes iban eran los hijos de Abinader. Por tanto, por eso usted ve que aquí está Radame García. Radame García es, si no me equivoco, el primer director que estuvo en el recinto Santo Domingo de la Universidad Pontificia Madre y Maestra. Y Ricardo Nieves. Ricardo Nieves es un intelectual, es médico, es abogado, es un sabio, ¿verdad? Pero no tengo ninguna información de hasta dónde Ricardo puede aportar que no sea principios elementales de buena conducta de un policía. Pedro Brache, Celso Marrancini, Elena Villella, tres empresarios. Señores, esa es una forma que el presidente buscó para resolver un problema que no se va a resolver. Porque ese problema, si lo quieren resolver, solamente lo resuelven. A lo Guterte, como lo va a hacer de Filipina, no quiero gastar muchos tiros. Esta es de las cosas que no te gustan. No, no. O a lo Guterte. No, porque es un hecho. O buscarse. Por ejemplo, ahí está opinando Guzmán Fermín. Guzmán Fermín, Bencosme Candelier. Y Pedro de Jesús Candelier deben de reunirse. Y esas son la comisión de reforma policial. Porque Guzmán tuvo 20 años en la comisión de reforma de la policía. Pero veo que durante su gestión tuvo la mayor cantidad de muertes. Igual que aquí vino un embajador a salir de Bencosme de Pedro de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? El hijo de Leónel Fernández y su padre hicieron un pronunciamiento porque había que hablar de ello. Y yo me pregunto, presidente Fernández, con el mayor respeto y el mayor decoro, ¿por qué uno resolvió eso en los 12 años que gobernó? ¿Qué usted estaba haciendo que no lo resolvió? O por lo menos lo mejoró. Porque la inseguridad ciudadana comienza cuando aumenta eso. Luis Abinader estaba tan consciente que contrató a Guiliani la primera vez que él fue candidato en el 16. Y Omar dice que la solución está en la academia donde se forman los policías. Pero Omar nació cerquitita, cerquitita, de cuando su papá fue electo presidente. Posiblemente Omar tenía dos años, un año, o no había nacido. Entonces, aquí estamos opinando de cosas. Empresarios. Las soluciones. Guzmán Fermín a la comisión. Bencosme Candelier a la comisión. Porque no hay ningún policía en la comisión. No hay policía. Ningún militar en la policía. El único militar que hay es Monseñor Rosoria. Mire, ahí debería haber hasta una persona que traduzca lo que es la jerga policial a los que están conformando esa comisión. Y ya eso sería un trabajo a tiempo completo. Yo creía que Fausto Mejía era un policía, familia de Hipólito, que fue su jefe de la policía, que fue su ayudante, el jefe del cuerpo ayudante. El primo. Pero no sé si es ese, porque hay gente que tiene mucha coincidencia. Pero Osvaldo Santana, mejor periodista del mundo. ¿Verdad? Pero había que poner un periodista. Muquén. Muquén es académica. Radame García es académico. Así es que es una comisión de académicos, de expertos en policía. Los 12 años de Leónel no sirvieron para arreglar eso. Y él está opinando. Votar al jefe de la solución. Solucionar el problema del asesinato. Nosotros le vamos a contar algo. Ustedes recuerden que la única pregunta que nosotros hicimos fue si realmente esa patrulla tenía orden de que el que no se parara, dispararle. Yo no sé si violo la ley. Y quiero decir, si la violo, no sometan a Carlos por estar presente. Porque él es muy respetuoso de la ley. Pero yo tengo una versión. Mi versión es la siguiente. Le llega una información a un comandante policial corrupto de que se va a mover un cargamento de drogas en un carro blanco en tal y cual área. Le ordena a una patrulla que vayan a ese lugar, cojan ese cargamento de drogas y maten a todo el que está ahí adentro. Pasó un carro blanco de la misma marca, no vieron y mataron a los dos que iban adelante. ¿Qué no me hace sentido? ¿Por qué dejaron vivo al que iba detrás que se bajó en el asiento y que lo vieron y dijo, no me mates? Solamente tiene una sola respuesta para completar mi teoría y es que al carro no fue la patrulla entera a revisarlo. Al carro fue un solo policía y le cogió pena al sobreviviente. Pero eso no me hace sentido porque cuando hay ese tipo de operaciones que es un tumbe para la policía coger todo el alijo de drogas tenían que matar a todo el mundo. Ustedes saben que hay una norma cuando hay un atraco. Lo siento, pero me viste la cara. Eso se usa mucho. Lo siento mucho, pero me viste la cara. O el otro que dice, mira, no te estoy viendo, no sé quién tú eres. ¿Para salvarse? ¿Por qué se salvó el que iba detrás? Ahora, la comisión no está encargada de averiguar ese hecho. Está encargada de arreglar la policía entera. la policía completa. Y quien va a pagar eso es como dice alguien que cuando nace un niño feo le echan la culpa a los genitales de la madre. Le van a echar la culpa al jefe de la policía que llegó ahora mismo, no estaba allí y ese es el que van a votar porque hay que votar a alguien. Esa es ya dentro de un tiempo ustedes verán que los policías que están ahí en algún tiempo estarán en otra dotación y cuando cometan otro hecho. Pero ese fue el que mató los esposos y cómo estaba enganchado porque esa es una logia. Usted no ve que ni siquiera los llevan esposados a la fiscalía porque es que entre ellos ellos no se hacen daño. Pero tú tienes ahí una prueba de eso o déjame ver déjame ver si este muchacho te da una prueba necesito una cámara ¿qué fue lo que tú me dijiste? Que ni siquiera que entre iguales no se desconsideran doctor entonces no le ponen esposas los llevan los transportan así no junto con otro preso a conocer medidas de coerción como siempre se hace sino que los llevan aparte y no lo esposan porque policía no le va a hacer eso a otro a un compañero porque siempre tienen es como dice usted tienen una solidaridad profesional en ese aspecto míralo ahí ahí tienes aquí está hombre aquí está aquí está la prueba de lo que tú dices mira mira que entretenida la conversación de Figueroa Agosto con sus policías están como confraternizados pero seguro porque son del mismo recinto y míralo ahí y ese tatuaje que él tiene en el brazo lo tienen los policías en las piernas el mismo tatuaje el mismo tatuador le hizo eso entonces no tenga ninguna duda de que el problema es que es un problema de iguales mire usted mencionó ayer a Rudy Giuliani que debería que lo contrataron lo que pasa es que trae a Giuliani ahora no faltaría que lo descalifique porque él era pro Trump usted sabe entonces esa afinidad que tuvo con Donald Trump en la campaña norteamericana pasada haría que mucha gente de aquí que abiertamente se expresó más demócrata que republicano entonces no lo descalificaría pero también doctor de lo poco que yo llegué a conocer acerca de las propuestas de reforma policial de Giuliani implicaban una gran erogación de dinero que quizás no podría ser muy aceptable ni adecuada a nuestra realidad porque Giuliani le garantizó dentro de la reforma policial que puso en práctica en Nueva York incluyó garantizarle una compensación económica adecuada a gente que había que quitarlos de las jefaturas para que no siguieran promoviendo ese contubernio entre policía y delincuentes hay algunas cosas que hay que eliminar si no eliminan eso no se va a resolver lo primero es la política no puede ser el elemento que dirija el orden público imposible de resolver ese es el jefe de la policía de fulano del presidente Perenseo segundo el que cree que poniéndole 500 dólares o mil dólares a un policía de sueldo va a eliminar la delincuencia quiero decirles que se averigüen cuánto le entra un comandante para proteger el juego o la droga en un barrio diario recibe mucho más dinero de lo que recibe en un mes en un día recibe más dinero de lo que recibe en un mes por tanto no compiten y lo otro es tiene que ver un acuerdo entre todos los líderes políticos de no coger dinero de narcotráfico del juego y de la delincuencia todo eso será una tontería porque este grupo de personas no van yo les recomiendo a esa gente que no acepten nada de esa vaina porque ellos no van a resolver nada y lo que van a hacer es no poder contestar primero una comisión de ese tamaño no funciona para comenzar 20 no van a hacer nada 21 yo pregunto monseñor Osoria teniente general de la fuerza armada jefe de la iglesia capellán fuera de un sermón o del respeto que influye para que sirve su presencia muquien samben elenita villella lo que pasa es que dentro de un año el presidente los va a llamar y le va a decir bueno háganme un informe de lo que ustedes hicieron que es lo que hay que hacer para reformar la política y ellos no van a tener ningún o un informe un disparate porque lo único que se merece es la disolución de ese cuerpo y sustituirlo por militares que no tienen entrenamiento para bregar con población una guardia nacional o una policía señores muchas veces muchas veces en muchos países migración está en manos de las fuerzas armadas usted va a Colombia por ejemplo y quien los recibe es un un militar como inspector de migración entonces a veces el lugar es que en la aduana son militares aquí se quiere avanzar en alguna cosa no sé que sería lo correcto dime dejaron en esta comisión debió estar el defensor del pueblo me acaban de decir como va a ser que la institución que está constitucionalmente establecida para defender y representar a los ciudadanos entre ciertas situaciones no está presente precisamente el defensor del pueblo no si tú coges ya si hay una lista de quienes estaban presentes tú tienes que llenar una pared no es así porque yo te voy a decir una cosa esa gente tiene que tener poder de investigación y acceso a todo lo tienen ninguna de esas personas tenga un cargo que le dé acceso privilegiado que le dé acceso no tiene que solicitarlo imagínate tú monseñor ricardo nieves y monseñor gloria si ricardo es un monseñor señores se puede bueno que eso es demasiada cosa hay demasiados vamos una pausa